Hoy Jesús nos sigue preguntando ¿Querés ser mi discípulo? ¿Querés ser mi amigo? Buenas noches, bienvenidos al Santuario de la Inmaculada Concepción del Cerro San Cristóbal Saludos ya para ustedes que comienzan a agitar sus manos Bienvenidos sean todos, a nombre del Rector, el Padre Carlos Godoy Buenas noches y rock and roll Muy bien, vamos a pitarle que se ponga de pie Allí nadie está sentado Buenas ¿Dónde están las calmas? No dejen a la gente que viene a la voz del Señor Que viene más por mañana María también Eso Esa es fiesta, el calor humano que hay aquí, en este lugar Vamos a lavar, venimos a adorar, venimos a adorar, Dios está presente en este lugar Dios está presente aquí, Dios está presente aquí, con Cristo que me ropa amor, Dios está presente aquí Bien, arriba, 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 eh, 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 vamos Todos los que amamos a Jesús Los que amamos a María Vamos a darle gracias a Dios por este día Por este atardecer Vamos a orar por nuestra patria Vamos a tener momento de reconciliación Vamos a tener momento de reconciliación Para preparar bien el corazón en este tiempo de aviviento Para finalizar como corresponde el mes de la mamá, de la mamá María Por eso, arriba de San Palma, ¿cómo dice? Venimos a lavar, venimos a adorar, Dios está presente en este lugar Venimos a lavar, venimos a adorar, Dios está presente en este lugar Dios está presente en este lugar Y derrotan con los santos en la gris Tiene que estar con ganas Esto no puede ser a medias Muy bien arriba y vamos a empezar a esos lados Aquí para alabar a Dios, estoy aquí para alabar a Dios, y tú has venido hoy. ¿Se lo apretieron? ¿Se lo apretieron? ¿Dónde cursas? Acá, acá. Espero hablar con el micrófono, sí, bien. Para cantarlo ustedes, ¿sí? Es así. Yo estoy aquí para alabar a Dios, aquí. Yo estoy aquí para alabar a Dios, y tú, ¿a qué has venido hoy? ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos bailando! Yo estoy aquí para alabar a Dios, aquí para alabar a Dios, y tú, ¿a qué has venido hoy? ¡Atención a las mujeres! Bueno, por favor, si me cambian el micrófono, perdón, ¿eh? Ahora sí, esto pasa cuando estamos en vivo, así que no hay problema. Vamos a decir así, chicas. No me dejé mal esta tarde. Mire, yo voy a decir. Ahora sí, que lo digan las mujeres, yo pide alabar a Dios. Esa es la respuesta, ¿bien? Entonces, chicas, por favor, no me dejen mal. Estoy rodeada de varones aquí, que se note la voz femenina. ¿Cómo es aquí? Que lo digan las mujeres, yo pide alabar a Dios. Más fuerte que no se oye, yo pide alabar a Dios. Que lo digan las mujeres. ¿Cómo que va a sonar? ¿Cómo que va a sonar? Más fuerte que no se oye, yo pide alabar a Dios. Vamos, vamos, vamos. Mira, 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 mira. A ver, vamos. Vamos a ver acá, los varones. Inmediatamente voy a ver quién rompe la casa. Vamos a ver, miren. Atención, no me dejen mal, muchachos. Es así, ¿eh? Que lo digan los varones. Yo pide alabar a Dios. Muy bien, espectacular. Así se hace. Sí. A ver, pero no tengo una mujer, ¿eh? Ok. Que lo digan las mujeres. Yo pide alabar a Dios. Ah, a ver, está muy fuerte, ¿viste? Que lo digan los varones. Yo pide alabar a Dios. Es espectacular. Más fuerte que no se oye. Que lo digan los varones. Ay, que lo digan los varones. No hay nueva mujer si quieres hacer oye. Todo el mundo bailando así. Estoy aquí para la maravilla Estoy aquí para la maravilla Estoy aquí para la maravilla Y tú, aquí, has venido a hablar Vamos a ver, ahora sí, que se note Esos de las palmas, ¿os escucha? ¡Bien! ¿Qué lo digan los que amaban a Cristo? Chiquillos, por favor Vamos, ya no los dejamos, pasamos a la misa No, no puede ser A ver Dijimos que este es el más importante del mundo Sí, sí, sí No recuerdo cómo se lo tratea aquí ¿Qué lo digan los que amaban a Cristo? ¡Bien! Más o menos ¿Qué lo digan los que amaban a Cristo? ¡Ahora sí! Más fuerte que no se oye ¡Qué lo digan los que amaban a Cristo! ¡Pero más fuerte que no se oye! ¡Qué lo digan los que amaban a Cristo! ¡Estoy aquí para la maravilla! ¡Estoy aquí para la maravilla! ¡Bien! ¡No se escucha! ¡Muy bonito para la radio! ¡Muy rápido, bien rápido! ¡No me voy a dejar! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No me voy a dejar! 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 ¿Qué dice este racazo? Somos Cristo Día Rock'n'Roll. Estás autorizado. Busquen a su pareja, no se sienten porque ahora vamos a hacer un rock and roll así que para toda la familia busque a su pareja estamos hoy día acá en el Santuario Inmaculada Concepción Jessy, tu guitarra está sonando ¿me ven? bien, tenemos más monitor debajo acá maestro, por favor ingeniero debajo y busque a su pareja estamos acá en el Santuario y vamos a sentarle a la mamá a nuestra mamita esta canción es la oración del Ave María ¿se la saben o no? ¿se la saben o no? vamos a ver si se la saben el Ave María si lo saben Dios te salve María y ahora sí entonces vamos con Salve Rock Maestro Salve María en la Eres de Gracia el Señor es contigo y bendita tú eres en la de todas las mujeres eres membro El Señor es contigo y amores de Jesús y Dios me salve María y amores de Dios 000 Madre de Dios te 경ancho Hifo vencandores ahora viene a la ola hacer de aguento y amarga y o Nada me gusta y amores del Señor y Amores del Amor y Amores del Amor y Amores del Amor Jesús Salve María en la tierra de gracia el Señor estudió y me permitió el sol en todas las luces que eres bendito en tu corazón defiende Jesús sáltame y agregarte sáltame y agregarte madre de Dios sáltame y agregarte sáltame y agregarte sáltame y agregarte sáltame y agregarte ¡Una! ¡Va a ser muy cansada! ¡Todo el mundo vaytá! ¡Todo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Sale! Padre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, amor y enamora de nuestra muerte a mí, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Hijo y tu Santo. ¿Usted me acompaña? ¿Como era en el principio? ¡Por los siglos! ¡De los siglos! ¡Hombre! ¿Perdón? ¿Estás autorizado para decirlo? Ya, muy bien. Me dieron permiso. ¿Cómo lo están pasando? ¡No! No, estoy autorizado a hacer eso, pero... Me dieron permiso, porque realmente son un público increíble. Son increíbles ustedes. Los felicito, chiquillos. No, son peregrinos increíbles, yo sé. Me arretan, sé. Hay que salirse del... La IE si quiere romper el... ¿Quieren que nos salvemos del libreto, no? ¿Quieren seguir bailando? Ahí está. ¡Vamos! Ahí está. ¡Vamos! ¿Quieren volviendo con alegría? ¿Qué? ¡Ya! ¡Ya! ¡Señamos las manos arriba! ¡Vamos! 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 Los caminando podremos empezar como dice La otra actriz que está cantando sin perezas Nuestra vez terminada Cantando de ti Se refiere con la alegría, Señor Cuando viene con la alegría, Señor Los caminando con la vida, Señor ¡Gracias por ver el video! 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 fiel Señor haznos serte fiel hazme serte fiel en medio de mi dolor en el Señor en la vida en tu corazón y un atún y serte ven su acto de mí pues tu propósito es ven de un momento pues la gloria que lleves y te abuso su amor ¡Cállate el rindo! ¡Te amo, Jesús! hazme serte fiel hazme serte fiel ¡Te amo, Jesús! El Espíritu Santo El Espíritu Santo está aquí Y vamos a hacer un temita del Papa Francisco, ¿te parece? Muy bien, explique usted por favor Y yo le enseño la otra parte Le vamos a compartir una canción que sopló el Espíritu Santo A estos servidores pequeños Para poder recibir al Papa ¿Sí? Y esta canción se llama Bienvenido Lo demás tienen que escucharlo, nos tienen que además acompañar Eso sí, hay una parte bien difícil en el coro ¿Cómo es, Juan? La parte bien difícil que nos tienen que acompañar Es una flor paderita A ver, ¿qué te enseña? Es así ¿Es muy difícil? Usted tiene que decir Muy fácil, a ver Un, dos, tres Chiquillos, miren Entre ustedes hay gente que está grabando Cuando ya tengamos el tema Que lo vamos a grabar en Radio María Aprovechamos de recordarles a los amigos Radio María Están en directo también Estamos esperando para grabar el tema va a estar grabado estos chiquillos así que usted hay que decir yo me imagino que todos han ido al estadio señores, usted también ha ido al estadio usted tiene pinta de ser de de guachimato sí, muy bien todos son de la católica obvio obvio porque porque yo soy de la católica entonces todos deben ser de la católica muy bien, muy bien la parte bonita la chiquilla está leo oye la chiquilla, sí, somos como 5 en el club pero no importa, ahí está así que como que si estuviera en el estadio la mano arriba así la mano arriba viene muy buenísimo por cárcelar de pies así como si estuviera en el estadio alentando al señor vamos a dar la bienvenida al papá Francisco que sepa de acá en Chile ¿cómo lo queremos? ¿sí o no? bienvenido a Francisco usted nos ayuda por esa parte y vamos a decir cuando la mercuría bienvenido usted te va a decir más fuerte bienvenido, ¿ok? así que presento la canción ¡vámonos más! ¡vámonos más! ¡Arriba San Palma! ¡Puede bailar! ¡Puede saltar! ¡A la vez más al señor! ¡A la vez más al señor! ¡Puede bailar! ¡A la vez más al señor! ¡Vamos a la voz! ¡Un cuerpo del sol! ¡La revolución del amor! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Encontraré su mitad! ¡Pues otra vez en solidaridad! ¡Dile que quiere cambiar! ¡Bienvenido! ¡Vos queremos escuchar! ¡Cantos tiempos de cambio! ¡Con fuerza y valor! ¡De nuevo a la iglesia de hoy! ¡Inclusión de Dios! ¡Es momento de bailar y zar! ¡Reencontrarnos como sociedad! ¡Encían salida! ¡Cantar! ¡Cantando la belleza! ¡Listo! ¡Bienvenido! 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 ¡Nos queremos escuchar! ¡Bienvenido! ¡Qué tiempo me cambio con ese valor! ¡ quitulle la iglesia de hoy! ¡Bienvenido! La Virgen del Carmen nos guiará, ayúdanos madre, ayúdanos, Dios te da la vida. La pandemia escucha, todos controlamos un chile mejor Bienvenido, bienvenido, encontraré su mitad Después de la fuerza, solidaridad, dime si quiere campaña Bienvenido, bienvenido, nos queremos escuchar Un mejor de cambio, un fuerte ganador, nueva de gracia de todos Todos controlamos un chile mejor Bienvenido, bienvenido, despierto, despierto, despierto De nuevo a las almas de nuestra nación Callejero somos al igual que tú, compartimos la oferta del mismo Jesús Bienvenido, despierto, despierto, despierto De nuevo a las almas de nuestra nación Callejero somos al igual que tú, compartimos la oferta del mismo Jesús Bienvenido, bienvenido, encontrarás su mitad Vamos Con esfuerzo, trabajo y solidaridad Dile que quiere cambiar Bienvenido, bienvenido Bienvenido, vos queremos escuchar Son tiempos de cambio, comienza el valor Renueva la iglesia del amor ¿Qué tal me dice? ¡Gracias! 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 Un corazón de amor La invención Y alcantar Bienvenido ¡Vamos a irnos despidiendo para dar paso a lo más importante! ¿Cierto? La Eucaristía, pero primero vamos a quedar con Chalón, los hermanos llamados a Chalón. Que tiene una hermosa curva de que materializar. Le damos gracias a la Señora, a la Misericita, a Ustedes, a todos chicos. Que tiene una hermosa curva de que materializar. ¡Vamos a adorar! ¡Vamos a ser presente! ¡Vamos a adorar! ¡Vamos a ser presente! ¡Que trajo aquí! ¡Vamos a ser presente aquí! Tu risco, mi derroca, todo Dios que se me cerca de aquí Bien, le damos gracias Señor por la vida de quienes conformamos este apostolado Desde hace 11 años Dios nos bendijo y pretendemos seguir hasta cuando la vida nos alcanza De las percusiones, nuestro querido Alfredo, abuelo En el bajo, el ahora papá, papá primerizo, él es Ariel, el morenito de los labios carnosos Detrás de mí, la nueva contratación, el más jovencito, recién salido del horno de la universidad Él es Piper Ramón A mi izquierda, el hombre que tuvo que ser mérito toda la semana, cierto Romy, la esposa está por ahí Para que lo dejara venir hasta acá, él quiere, le hizo caso a Dios, de los primeros Él es Juan Caesa Valenzuela Y una servidora Aquí estamos para servir donde quiera que Dios nos llame Jessica, a su servicio, con toda la banda La tía Jessica, como dice de mí Pero lo más importante, no somos nosotros Lo más importante está acá y está aquí presente El Señor Jesús, un aplauso para él, por favor Que se escuche fuerte el aplauso al Señor, que nos da sentido a nuestro existirnos Hacer permanecer fiel Un aplauso a la mamá también, la primera discípula misionera A la organización Un aplauso para ustedes que son fieles aquí, que están esta noche Y junto a todos somos Cristo, Vida y Rock'n'Roll ¡R ¡Rodo! 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 ¡Gracias! Venimos a alabar, venimos a adorar, Dios está presente en este lugar ¡Aquí! ¡Dios está presente aquí! Con grito y el rocador, ¡Dios está presente aquí! ¡Arriba San Palma! ¡Arriba! 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 ¡Es! 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 ¡Vamos! Todos los que amamos a Jesús, los que amamos a María ¡Vamos a darle gracias a Dios por este día, por este atardecer! ¡Vamos a orar por nuestra patria! ¡Vamos a tener momentos de reconciliación! ¡Para preparar bien el corazón en este tiempo!